Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os traigo Sonora, una road movie mexicana que transcurre a bordo de un Ford 1929 por el desierto mexicano. Está ambientada en los años 30 del siglo pasado y nos presenta a 12 personajes que tienen un objetivo común, llegar a Mexicali. Pero también por separado cada uno presenta una serie de problemas, miedos, prejuicios e inquietudes que se parecen demasiado a las que sufren los mexicanos 90 años después. La relación con su pasado y con sus vecinos está muy presente. Además tiene un punto que la hace aún más interesante. Habla de las rutas migratorias para cruzar de México a los estates, que se inauguraron en esa época y que a día de hoy siguen existiendo. Así que a través de este metraje haremos uno de esos primeros viajes. De alguna manera conoceremos el antecedente de los coyotes, y no me refiero al animal, sino a esas personas que se encargan de guiar y de ayudar a la gente a cruzar la frontera entre estos dos países. Normalmente a cambio de buenas sumas de dinero porque es un trayecto muy peligroso. Pero aparte de eso, Sonora utiliza la interacción entre los personajes para tratar el problema de cómo el mexicano mira al mexicano. De por qué abrazamos conductas hostiles entre nosotros y de cómo se alimenta el odio y la conflictividad a través de temas como la raza, las diferencias económicas o las políticas. Ya entraré más adelante en esto, pero en la peli aparece un personaje que me parecía simplemente un cliché y acabé descubriendo que está representando a una especie de camisas pardas mexicanas, los conocidos como Guardias Verdes, un grupo armado de naturaleza fascistoide que se dedicó a atemorizar y eliminar minorías durante los años 30 en México. Y aquí la historiografía mexicana tiene una cuenta pendiente porque de ellos apenas se dice nada en los libros de historia. Y realmente como grupo de presión tuvieron bastante importancia. Y hablando de esto, gracias a su argumento di con otro fragmento de la historia que desconocía y que tiene que ver con un acontecimiento vergonzoso que implica tanto a la política como a la ciudadanía mexicana. Y que salvando las distancias recuerda a los años de persecución judía en Alemania. Me refiero a la campaña antichina, que se caracterizó por leyes racistas, expulsiones forzadas, saqueos a comercios e incluso a veces linchamientos. Curiosamente esto último tampoco aparece en los libros de historia de los escolares. Y creo que es importante no olvidar que pasaron este tipo de cosas. Pues básicamente este es el menú del día, hablar de Sonora, cinta mexicana estrenada en 2018 y de algunas cosas que la rodean. Y es que me llama mucho la atención cómo se proyectan esos problemas del pasado sobre el presente. Migración y rutas peligrosas para cruzar la frontera hacia un futuro incierto, discriminación entre mexicanos y un poco de historia olvidada. Ah, y esto casi me lo dejo en el tintero. También hay chamanes y realismo mágico. Sonora no es una idea original, tiene como base la novela La ruta de los caídos de Guillermo Munro Palacio, ambas ambientadas en 1931. El argumento parte de un hecho real. Las medidas antimigratorias creadas por el gobierno de Estados Unidos que desataron un éxodo de chinos y mexicanos hacia México. Estos desplazados tuvieron que reacomodarse y, claro, surgieron tensiones. Se desató como un efecto domino de intolerancia, lo que hay que añadir. Para Massie Enric, en esa época el nacionalismo alemán vive sus años dorados y las ideas de mi lucha se han contagiado por todo el globo. En este ambiente medio hostil, un grupo de 12 personas tiene que cruzar la frontera. Ellos no se conocen entre sí, pero están obligados a convivir durante un recorrido largo. Eso nos permitirá explorar la condición humana ante la naturaleza implacable. Entre los viajeros tenemos una pareja dueña del Fort 29 con el que atravesarán el desierto, que por cierto, estos tienen un subtexto bastante interesante. El marido cae enfermo nada más empezar y la mujer tiene que continuar sin él. Y a la dureza del viaje hay que sumarle que como mujer en aquella época y en esa situación, pues no está que se diga en un entorno favorable. Es decir, se trata el tema del género y se aborda de una manera bastante inteligente. Esta pareja hace las veces de, entre comillas, protocoyotes, cobrando un dinero para llevar a la gente de aquí para allá. Y lo hace aprovechando que la situación lo permite. El endurecimiento de las leyes y el cierre de la frontera les ha abierto un mercado que antes no existía. Da para pensar esto de que las leyes sean las que hacen que el delito exista y que proliferen las bandas clandestinas. Ay, ¿cómo justificaría esto un legalista? Mirad estos protocoyotes, ya tienen las mismas costumbres que ahora. Garantizan un viaje incómodo y hacinante por una buena suma. Los primeros pasajeros de este viaje son un político porfirista, una mujer muy religiosa y un tipo con un brazalete verde. Este es el que pertenece a la Guardia Verde, un grupo que nació a finales de los años 20 con una estructura muy vertical y financiado tanto por empresarios como por ciertos sectores del gobierno. Están inspirados en las camisas pardas de Mussolini y se dedicaron a asaltar comercios chinos, a extorsionarlos. Fijaros en esto, su presencia estaba tan normalizada que tenían periódicos propios donde hacían concursos para responder preguntas tipo ¿por qué las mexicanas no deben casarse con chinos? Otro personaje es el político porfirista, siempre preocupado por sí mismo. Metáfora dolorosa de los políticos mexicanos. Bueno, si os sirve de consuelo a los mexicanos no es cosa de ahí solo. Y por último estaría la Beata, que representa a ese México aculturizado y temeroso de la figura de Dios. Pero un momento, dije 12 y llevamos 5. A estos primeros pasajeros hay que restar el piloto, que se indigesta, y hay que sumarle una especie de chamán de la zona y un joven que se convertirán en el GPS tras la baja del conductor. Sonora se inicia con una escena en la que aparece ese viajero volviendo a su tierra tras ser deportado. Y en ese momento me pregunté ¿cuándo empezó el problema de las fronteras entre estos dos estados? Los flujos migratorios entre México y Estados Unidos arrancan en el siglo XIX. Más en concreto en 1848 con el tratado de paz de Guadalupe Hidalgo. Documento que supuso la mayor mordida territorial de la historia de México y la más grande conquista de espacio de los Estados Unidos, sea como fuere. Después de eso se levantaron las fronteras entre los dos países, dejando a gran parte de la población chicana en el lado gringo. En esos primeros años, desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1930, el paso entre ambas naciones era relativamente sencillo. Para empezar había muchos lazos familiares a ambos lados y para continuar las oportunidades de trabajo eran muchas, tanto en el ferrocarril como en la agricultura. La necesidad de mano de obra barata para modernizar el país hizo que las puertas estuvieran abiertas, pero todo cambió un fatídico 29 de octubre de 1929. La economía se contrajo y el trabajo empezó a escasear. Todos esos inmigrantes que habían levantado el país ya no eran bienvenidos, y atentos a esta cifra que da miedo. En el país de la libertad, fueron deportados entre 1929 y 1935 más de 415.000 mexicanos. Eso generó todo un éxodo. Y lo que es peor, se sembró la idea de exclusión y del rechazo a lo diferente. Los estates predicaban con el ejemplo un discurso xenófobo que terminó por ser alimentado por el ascenso de los totalitarismos italiano y alemán. Y esto puede sonar loco, pero algunos de esos mismos mexicanos que habían sido expulsados de Estados Unidos, habían levantado toda una cruzada contra otros inmigrantes que, como ellos, trabajaban para sobrevivir en un sitio ajeno, los chinos. Y al igual que pasa en la vida real donde estos dos pueblos se cruzan fruto del destino, algo similar ocurre con la película. Un poco más adelante en el camino, este grupo de viajeros se encuentran con un matrimonio de chinos y su hija que están huyendo de México, porque ya no lo consideran un lugar seguro. Y de nuevo me surgió la pregunta, ¿Quién es ese personaje y qué subyace debajo de todo eso? La llegada de chinos a América fue residual hasta mediados del siglo XIX, y mucho menos salvaje que la de europeos, por cierto. Durante la fiebre del oro, a más de un chino le fue bien y volvió a su tierra realmente forrado. Eso desató un auténtico efecto llamada. Para que os hagáis una idea, en esa época, durante la fiebre del oro llegan unos 25.000 chinos. A finales de siglo eran 150.000 que habían seguido el paso de sus compatriotas de viajar para buscar fortuna. Solo que apenas una década después de que empezasen a llegar, en torno a 1860, las minas de oro en Baja California dieron serios síntomas de agotamiento. Los yacimientos se cierran o se abandonan sus tierras. El sueño de hacerse rico, minero de Bitcoin, había sido solo humo. Los historiadores estiman que uno de cada diez trabajadores había conseguido tierras. Frente a esa situación de cierre, esos chinos que habían migrado se encuentran atrapados en otro país, siendo la única salida para la mayoría de ellos el trabajar en el ferrocarril. Al igual que hicieron muchos mexicanos. La historia de estos pueblos de inmigrantes se separa en 1882 con la ley de exclusión china, que prohíbe la entrada de chinos en suelo yanqui. Y ¡oh, sorpresa! La implantación de unas leyes intolerantes puso a la gente intolerante. ¿Quién lo iba a decir? El gobierno estaba lanzando un mensaje claro a sus ciudadanos. No nos gustan los chinos. Eso desató una fiebre, un sentimiento de impunidad que cristalizó varias veces. Primero en la masacre de Rock Springs en 1885, que se cobró la vida de al menos 28 personas, todas chinas. Algunas quemadas vivas en sus hogares. Os recomendaría alguna película sobre el tema, pero Hollywood no la ha tratado. Qué cosas. Solo dos años más tarde, en 1897, ocurre la masacre de Hell's Canyon, cuando 34 mineros chinos pierden su vida en extrañas circunstancias. Fueron asaltados mientras trabajaban, y 10 de ellos aparecieron 15 días después, arrastrados por la corriente del río Snake. El resto, a día de hoy, aún no han aparecido. Las autoridades no investigaron, pero una comisión china descubrió que sus compatriotas tenían alojadas balas en el cuerpo, y bueno, pues eso no pinta nada bien. En definitiva, que esas leyes de exclusión, lanzadas por las instituciones públicas, favorecieron un clima hostil, de enfrentamiento entre vecinos, que incluso tuvo momentos puntuales de exaltación que les llevó a los linchamientos populares. Si nos ponemos a mirar otros ejemplos históricos donde se han aplicado leyes excluyentes y se ha institucionalizado el desprecio, el resultado siempre, siempre es el mismo. Violencia, persecución a minorías, genocidios sobre comunidades desprotegidas, vamos, toda una maravilla. Así que, bueno, en nuestras manos está replicar discursos que nos han llevado por camino rojo sangre, o por el contrario, construir nuestra realidad social desde otros valores. En fin, que ese ambiente hostil que proyectaban los Estados Unidos desde los años 80 del siglo XIX para sus poblaciones migrantes, favoreció la salida de chinos. Estos poco a poco fueron trasladándose a México donde no había leyes en contra de ellos, así que pusieron sus negocios y crearon sus comunidades. No voy a entrar mucho en ello, pero pusieron en marcha algo llamado Gongs, que eran estructuras sociales organizadas en torno al parentesco y al lugar de nacimiento, donde se practicaba el apoyo mutuo y la solidaridad. Bueno, lo que os decía, que crearon sus propios espacios, al punto de que, así como San Francisco tiene su Chinatown, en Baja California, en Mexicali, tienen la chinesca. Y no les fue mal con sus cienditas, bueno, no les fue mal los primeros 20 años, hasta que se consolidaron y empezaron a amasar pequeñas fortunas. Durante la Revolución Mexicana fueron atacados por ambos bandos. Madero atacó una comunidad china en 1911, dejando tras de sí un balance de 300 cuerpos, a lo que hay que sumar comercios saqueados y tierras expropiadas. Eso sembró un oscuro precedente. La intolerancia siguió tomando forma en 1923, cuando se lanzó por parte del gobierno mexicano una campaña anti-china con leyes que les impedían vender comestibles, entrar en restaurantes y museos, prohibían el matrimonio chino-mexicano, en fin, un despropósito. La puntilla a esa comunidad fue en 1931, cuando se les exigió un documento que comprobase su presencia desde 20 años antes, como para demostrar que estabas arraigado. También, si no podías atestiguar que tenías trabajo, eras deportado. A eso se le conoce como la partida forzada, y es uno de esos acontecimientos históricos vergonzosos que no aparecen en los libros de historia. Vamos, que al final, todos los que con la boca grande lanzan discursos confrontativos y que tienen mogollón de repercusión, pues bueno, yo que sé, creo que la historia los pondrá en su sitio. Continúo, el resultado de esa partida forzada se tradujo en la expulsión de unas 6.000 personas, aproximadamente el 90% de la comunidad, con lo que ello conllevó. Y os soy sincero, siento que esta explicación ni acaricia la superficie. Creo que es muy difícil capturar con palabras el dolor y el sentimiento de injusticia. Sus comercios fueron saqueados, sus tierras arrebatadas, los hicieron desaparecer, los forzaron a vagar sin un destino seguro. Además, lo que pasó entre mexicanos y chinos es un enorme efecto dominó que se inició con las primeras políticas excluyentes de los Estados Unidos, y creo que esto podría servirnos para reflexionar. Bueno, volviendo a la película. Los últimos pasajeros en sumarse son un par de delincuentes, uno gringo y otro mexicano, que representan esas personalidades con las que es mejor no juntarse demasiado. Su relación es una metáfora de la que tienen los Estados Unidos con México. Es de total desigualdad y de explotación por parte de uno sobre el otro. Se nota el desprecio entre ambos, pero ambos se necesitan para sobrevivir. Y hay otro personaje más que se mantiene oculto, pero presente en todo momento, el desierto. Este se vuelve un protagonista silencioso y a la vez letal. La imagen de 12 personas atravesando el desierto en condiciones iguales es también una imagen bastante democratizadora. Pese a sus diferencias, al final la naturaleza los pone en su sitio y los iguala. Eso les permitirá descubrir que en situaciones límite brota la necesidad de hacer comunidad para sobrevivir, y que la competitividad solo les lleva a la destrucción. Y eso es un mensaje poderoso, aunque también es cierto que por momentos es más peligroso su compañero que el mismo desierto. Y me temo que de nuevo que las cosas sean así da para pensar. No os quiero destruir la película, pero está plagada de detallitos en cada uno de los personajes. Por ejemplo, el chamán tiene un claro problema con el alcohol. Antes de la llegada de los españoles, la chicha y el resto de drogas tenían una finalidad siempre mágica y no lúdica. La entrada del alcohol sobre las comunidades indígenas supuso un durísimo golpe del que aún a día de hoy no se han recuperado. Paradigmático que el indígena malo tenga los vicios de los europeos. En Sonora, mucho de lo que pasa me traslada a la realidad en la que yo estoy viviendo. Por ejemplo, viajan en un Ford 29, y lo hacen en un espacio muy reducido, de una manera muy incómoda. Tal cual como sucede ahora con las pateras que llegan a Europa. Además, es tan precario como la bestia, el tren de carga que cruza la frontera entre México y Estados Unidos. Otra cosa que me llama mucho la atención es que se pelean por el tono de piel, cuando a mí me cuesta distinguirlo. No sé si esto sonará turbio, pero más turbio me resulta a mí el querer buscar esas diferencias. Y por último, siguen enfrascados con las ideas venidas de fuera. Nacionalismo, patriotismo, estado, etc. Cuando en su tierra tienen pueblos, como algunas comunidades indígenas, que son capaces de dar respuesta a muchos de los problemas que tienen actualmente. En fin, que Sonora está ambientada en los años 30 del siglo XX, pero refleja actualidad. Y esto ya lo he dicho más veces, pero mirarse en un espejo que tiene tanto tiempo y ver que las cosas han cambiado tan poco, pues duele. Mirad, esto no tiene nada que ver con la película, pero os voy a dar mi opinión de por qué molestó tanto la migración china. Y tal vez eso os dé una clave de por qué se señala a unos extranjeros y a otros no. Bueno, pues los primeros chinos en llegar fueron hombres adultos, que no usaron las escuelas y por lo tanto no recibieron la doctrina del estado. Que tal vez os parezca una tontería, pero es importante que aprendan a respetar las figuras de autoridad locales. Luego crearon sus familias, se organizaron en los gongs que he mencionado. Y ya no solo es que no estaban siendo adoctrinados, sino que tenían otras figuras de autoridad al margen de las oficiales que además respetaban más, y otras estructuras. Y eso al estado no le gusta porque ni fiscaliza ni controla. Pero aún le gustan menos a los hooligans del estado. Y esa gente empezó a molestar y extorsionar a los chinos. Y la verdad es que me cuesta mucho encontrar diferencias entre ese radicalismo nacionalista del fervor religioso español durante la época de los reyes católicos con la expulsión de judíos y musulmanes. ¿Recordáis lo que decía antes de que leyes excluyentes llevan a que actuemos de manera errática y violenta? Pues eso mismo se aplica a lo macro con los sistemas como el estado o la religión organizada. Parten de ideas tóxicas como las fronteras. Y lo que proyecta finalmente está completamente podrido. La semillita de la intolerancia da árboles de prejuicio que tienen frutos de odio. Y esto puede que también pique un poco, pero seguro que los mexicanos que están viendo este vídeo han sentido más orgullo de la historia del yumex y del hermanamiento entre el pueblo yugoslavo y el suyo que de cómo han tratado al pueblo chino. Y esto que quede como reflexión. ¿Cómo queremos que nos miren en el futuro? Quiero dar las gracias a toda la gente de la comunidad, en especial a los patreons. Saludos a los nuevos, a Jael, a Armit, a Luis de León y de YouTube a Ocelot y a Néstor Sergio Flego. Y a Ricardo Yustes. Después de que de estreno hacemos un sorteito entre todos los patreons en la otra plataforma. De momento este es el premio. Pasaros si queréis a ver si os ha tocado. Soy el Prieto, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.